Soy Rebecca Jordán, tengo 56 años, me inicié en La Paz, soy paseña, trabajé en el Trufi 1 de la ruta Zona Sur, aproximadamente llevo unos 30 años manejando servicio público. Entré al Trufi con muchos problemas porque era bien difícil entrar al rubro donde todos son varones, me costó. Entré a trabajar, ellos temían, ellos me daban las respuestas, el porqué esas son no, ellos me decían es que va a venir a chismear, va a venir a decir que estamos con fulana de tal y esas cosas de machismo. Entonces mi objetivo no era es de ir a chismear o ver qué hacían mis compañeros, sino mi objetivo era trabajar. Demostré con mi trabajo honestidad, responsabilidad y después de un año he sido dirigente de todo el Trufi. Tuve esa oportunidad de venirme aquí a Cochabamba, tantas cosas pasé en La Paz para que me recibieran, pero aquí me recibieron muy bien y la aceptación en la empresa ha sido muy buena, me han decidido bien y hasta el día de hoy me quedé ahí. No llevo mareados, no llevo borrachos porque ya tengo malas experiencias, no alzo casuales, todo es llamada por mi seguridad, son tantos años que estoy en el volante que uno aprende de las experiencias. Aprendí a mis 13 años, mi papá tenía un camioncito de 90 quintales. Vi cómo manejaba, como los fines de semana lo dejaba en mi casa, un sábado mientras mi padre estaba trabajando, me arranjé ahí en el barrio de las vueltas en el camión de mi papá y desde entonces ya no lo solté más. Solita aprendí, solita me saqué la licencia y ya está. Gracias a Dios nunca me pasó nada. Uno se acostumbra cuando no estoy manejando dos días o porque el auto está mal, olvídate, yo no puedo estar metida en mi casa, salvo siempre porque ya me acostumbraba a trabajar. Yo creo que cualquier mujer puede salir adelante. Yo tengo mi ejemplo de mi vida, yo no necesito un hombre que me pueda decir, mira yo te he dado esto para mantener a tus hijos. No, no hay una persona que a mí me va a señalar la fuerza de ellas, cuando sobre todo una es madre y está pasando una violencia con el marido, que piense en ella, que se mire al espejo y que se diga te amo. Entonces esa fuerza que ella pueda tener lo va a manifestar ante sus hijos, que salga adelante y que cualquier trabajo que se lo presente lo haga, pero que lo haga con dignidad. Gracias. 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 Gracias.